hola hola mis amores que la bendición de los firmes los acompañe todos los días del mundo muy buenos días vamos a hacer hoy un videito para el signo de libra vamos a ver libra cuál es el consejo que te puedo dar en el día de hoy y se padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad dice así en la tierra como en el cielo para nuestro de cada día no los hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores dicen no nos dejes caer en tentaciones más libre no señor de todo mal amén jesús vamos a ver libra qué consejo es el que te puede dar mi gitana y mis espíritus en el día de hoy mira lo primero que tengo que decir libre es que tú estás suspirando por alguien como que yo veo que te has enamorado o esta persona se ha alejado un poco de ti o esta persona tiene otra pareja porque veo suspiros pero suspiros de tristeza o sea estás enamorado de esta persona pero esta persona por algún motivo x que no puedo ver pues esta persona está lejos de ti puede ser lo que te estoy diciendo puede ser que esta persona sea casada puede ser que esta persona haya fallecido puede ser que esta persona se haya alejado de ti o esta persona incluso viva en otro país ok desde tú quisiera ser como la mariposa y en este momento tener alas para llegar a donde está esa persona porque realmente lo extrañas mucho o la extraña mucho recuerden que es una tirada general puede ser para cuando digo libra digo hombre digo mujer ok dice también aquí hay un mensajero dice que te va a llegar una noticia ok te va a dar una noticia no sé si es por papel o alguien va a ir directamente a tu casa a tocarte la puerta y a darte esta noticia ok vamos a ver si es de alegría o es de tristeza y se tiene que tener mucho cuidado con una persona que está alrededor tuyo que tiene los ojos grandes como si fuera de gato dice esta persona es falsa esta persona quiere traicionarte no le cuentes nada de tu vida a esta persona porque dicen ocasiones de tú estás muy contento muy feliz tú le das este conocimiento de esto que tú quieres o lo que va a pasar a esta persona y dice en unos días las cosas se te hacen agua y sal porque esta persona tiene unos ojos malos esta persona tiene unas malas negatividades encima que cuando tú le dices a esta persona lo que tú quieres hacer con tu vida las cosas se echan a perder dice tu casa hay una persona mayor que se siente en un asiento quizás le gusta a veces leer un poquito está con el celular dice esta persona que hay que tenerle cuidado y que hay que prestarle atención a esta persona porque esta persona no habla mucho esta persona se siente como sola se siente como un poco abandonada a pesar de estar en la casa con ustedes ok dice también es posible que esta persona haya que llevarla al médico ok para hacerse un chequeito dice que hay alguien que está pensando dar un viaje hay alguien que tiene no sé si son unas vacaciones que estás preparando no sé si es un retorno a tu país ok o a ver a alguien pero si hay un viaje que estás preparando y los ha estado preparando por algún tiempo ok y dice ese viaje se va a dar pronto dice para mis mujeres citas pues aquí 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 veo un muchacho un muchacho bonito de buen vestir un muchacho que por algún motivo por algún motivo este muchacho se va a interponer en tu camino dice lo vas a conocer si este muchacho lo vas a conocer y este muchacho va va a empezar una amistad contigo vamos a ver qué pasa después con esta amistad dice hay que tener mucho cuidado porque veo aquí relaciones que se van a romper dice hay una silla que se va a quedar vacía dentro de la casa o sea alguien se va a querer divorciar o alguien pues se va a ir de este mundo para el mundo de la verdad porque si veo aquí puede ser esa persona mayor que te estoy diciendo que necesita hablar necesita cariño necesita estar el que le presten atención porque dice puede ser esta persona en un momento determinado pronto se vaya y te veas de esta manera ok llevando flores para esta persona en un momento determinado dice que hay algo que tú has estado esperando por mucho tiempo dice que no has tenido una larga espera por algo que no has visto llegar todavía algo que tú quieres que todavía no se te ha dado dice también aquí hay libros que están teniendo una relación con un hombre que toma mucho que bebe demasiado dice esta persona llega a la hora que le da la gana llega tomado con amistades etcétera ok esta persona es un vividor esto el espíritu esta persona está viviendo de ti esta persona está viviendo como le da la gana o sea tienes que salir de este personaje dice ten mucho cuidado no dejen las ventanas abiertas porque veo un ladrón ok así que te pueden entrar y te pueden robar ten mucho 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 cuidado ok dice aquí también veo una casa veo un cambio de casa dice alguien se va a enfermar y va a caer en cama mira aquí veo un cambio de casa puede ser una mudanza puede ser que se termina la renta te tienes que mover o puede ser una herencia que te estén dando una casa ok veo una casa en en tu vida también te puedo decir que hay libras que ahora mismo tienen una relación por interés una relación donde el amor ya se acabó en la pareja y dice mantiene esta relación quizás por los hijos quizás por la posición económica que esta persona en un momento determinado te puede brindar pero dice tú estás buscando un hombre que sea caballeroso un hombre que te traiga serenata un hombre que te regale una flor un hombre que se recuerde de ti el día del aniversario un hombre que se levante y que te diga qué linda te despertaste hoy amor o sea necesitas un hombre que te tenga presente un hombre que te dé cariño no sólo dinero ok pero sin embargo tú tienes la suerte tienes mucha 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 suerte dice cuando tú piensas que estás más mal ahí te viene siempre un iré te viene siempre un desenvolvimiento te viene siempre una buena noticia ok pero te lo estoy advirtiendo en tu vida va a haber una desgracia no sé si va a ser la caída de alguien no sé si va a ser un accidente pero algo malo va a estar pasando tienes que cuidar mucho de no dejar velas encendidas para que no vaya a haber un fuego ok dice tú eres una persona que tienes mucha soberbia dice cuando tú abres esa boca que estás disgustado o disgustada acabas a veces lo mejor es que no hables simplemente camina vete del lugar y no discutas y se viene un disgusto para ti un disgusto que te va a doler mucho si tienes que cuidarte de un hombre malo un hombre malo que te persigue un hombre malo que te vigila un hombre que es muy por prepotente un hombre que le gusta mandar a todo el mundo ok no sé si es un padre quizás una pareja que puede ser militar ok pero esta persona es demasiado recta contigo con tus hijos ok dice aquí hay niños que están extrañando a su papá que para no está presente como tiene que estar dice tú has llorado mucho ok dice que tú has llorado dice que tú te pones triste cuando llueve ok dice la rueda de la fortuna está en tu vida tu vida ha sido un para adelante y un para atrás ok si un día estás bien al otro día estás mal así te pasa también en la economía si te pasa también en las relaciones porque yo no veo aquí que haya una estabilidad en relación ok no la veo por ningún lugar veo que más bien han habido tropiezos y más tropiezos y las cosas no han funcionado como realmente tú has querido libra ok vamos a cambiar de tarot a ver qué más te pueden decir las cartas en el día de hoy recuerden todos que me pueden seguir también por mi canal de ticto por allá necesito mucho el apoyo de ustedes necesito llegar a 10.000 seguidores lo empecé hace poquito nomás tengo como unos 3.000 pero necesito llegar a 10.000 ok pero en esto la ayuda de ustedes búsquenme por allá como madrina 81 vamos a ver libra qué más te puedo decir en el día de hoy mira definitivamente aquí hay alguien que en la pareja se siente desatendida por su pareja o puede ser también que te sientas desatendida por familiares estoy hablando de hijos familias que estén cercanas a ti aquí hay un amigo tuyo que te va a traicionar ok un amigo que es como de la familia la tradición va a ser por la espalda de mucho cuidado no metas amigas en tu casa porque pueden en un momento determinado quedarse con tu marido aquí veo llanto veo tristeza yo lamentaciones veo peleas ok hay conflictos aquí también veo que hay personas que han sido como que muy duras con su pareja no se libra si es que tú estás siendo muy dura con tu pareja o tu pareja te ha llevado bien recio a ti pero aquí veo que por esta actitud ya sea tuya o ya sea de tu pareja dice la relación se termina por esto dice una de las dos personas se va a cansar de esta situación y va a dejar a la otra y esta persona que se vaya no va a regresar así que no guardes esperanza esta persona no va a volver aquí veo que hay muchos cambios en tu vida hay mucha preocupación de dinero ok también veo que hay mucha soledad y tienes mucha ansiedad te veo como con mucho estrés si yo veo que vienen tiempos difíciles para ti pero no pierdas las esperanzas lo que tienes que hacer es esforzarte una vez más tratar de hacer un cambio en tu vida y si encuentras una pareja pues no cometer los mismos errores y tratar de que esta persona pues no sea igual a la anterior ok para que no se vuelva a repetir el mismo ciclo vicioso aquí hay una persona que es un líder de familia una persona que tú admiras mucho una persona que es muy protectora ok dice esta persona acerca de esta persona conversa tus problemas dice esta persona tiene el poder de darte el equilibrio ese que tú necesitas en tu mente y en tu corazón esta persona siempre siempre te va a ayudar aquí hay alguien que se siente muy desanimado muy deprimido muy triste por una relación que se rompió porque alguien rompió contigo o tú has roto con esta persona pero yo veo aquí que esta separación fue porque hay varias opciones alrededor tuyo dice hay más personas alrededor tuyo con lo que tú puedes tener una relación o esta persona puede tener una relación y por eso vino esta separación ok aquí hay alguien que falló de uno de los dos lados y te voy a decir algo aquí veo que la persona está esperando a que este que falló y se fue regrese y regresa a pedir perdón porque dice tú estás dolida por la traición o esta persona está dolido por la traición dice esta persona está sufriendo mucho pero dice esta persona que sufre más con que tú estés lejos por tanto y demás está dispuesta o dispuesto a perdonarte tu error para volver contigo porque esta persona te quiere y te extraña demasiado yo veo libras que hay mucha más datos alrededor mucha envidia muchas personas que creen en cosas negativas cuidado con quién andas ok acuérdate que hay un dicho por ahí que dice mira con quién andas y te diré quién eres tienes que tener mucho cuidado con quién tú andas porque dice hay una persona con la que tú andas que practica hechicería oscura o que visita a una casa donde hacen magia negra donde hacen trabajos que creen en un personaje diabólico de mucho cuidado no te metas ahí hay mucho miedo mucha mentira mucha falsedad ahí puedes perder el control totalmente de tu vida así que aléjate de esa persona si la puedes identificar en el día de hoy con mis mensajes aquí también te puedo decir que hay un embarazo tú estás muy fuerte y fértil ahora mismo así que si sabes a la calle a buscar lo que no se te perdió te vas a salir embarazada y vas a tener un problema aún mayor ok cuídate si no lo estás buscando porque te puedes ver envuelta en una situación el día de mañana que va a ser para ti un un fracaso total y si estás deseando pues tener un bebé pues es el momento preciso aquí hay alguien que yo veo que te mira de lejos alguien que todavía no está contigo una persona que te encuentra muy bonita que te encuentra muy sexy que esta persona quisiera tener algo contigo es posible que en cualquier momento se te declare llegue a donde estás tú y hable contigo tienes que tratar dice el espíritu de sacar un poco de tiempo para ti para tus uñas para tu cabello para salir a tomar un café con una amiga ok dice porque has entrado en una rutina que te tiene ahogada tienes que tratar de liberar un poco tus cargas ok las otras personas que están a tu alrededor también se tienen que hacer cargo de sus propios problemas no todo tiene que estar encima de tus hombros ok porque te vas a enfermar tienes que repartir estas cargas porque te vas a enfermar dice también mi espíritu y ya para terminar que no prestes dinero porque dice va a haber una mala racha para ti porque estás cogiendo el astral de todas esas personas a las que les prestas dinero que no tienen dinero ok dice toda esa mala suerte te está cayendo encima y dice estas personas no pagan no te van a pagar así que por favor no prestes dinero libra para que no recibas toda esta mala influencia que viene de parte de estas personas que por h por b se han quedado sin dinero ok nada bendiciones para ustedes pero les guste mucho y recuerden síganme por allá para consultas privadas van a hacer cita por el whatsapp y son con madrina de signo de más 1 9 5 6 2 0 2 5 9 9 3 si quieres una limpieza si quieres un resguard de un rompimiento me puedes escribir directamente al whatsapp y te puedo dar información ok bendiciones